Buenas noches a todas y todos. Hoy es 19 de julio del 2023. Mi nombre es Dalia, docente provisional de la ciudad de Bogotá, Colombia, del distrito, en un colegio de Fontibón. Es mi primer TikTok, no sé hacerlo, nunca me imaginé que mi primer TikTok, si algún día lo fuera a hacer, fuera dirigido a una reflexión. Bueno, este hematoma que ustedes ven en mi cara, me lo hizo una estudiante de grado undécimo de la jornada de la mañana de su colegio el día de hoy. Después de decirle muchas veces al estudiante que por favor guardara su celular o tenía la opción de salir de mi clase, no quiso hacer ninguna de las dos. Cuando ya fue muy grosera le dije por favor te vas de mi clase, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular en las manos, ella se me lanza, se me avalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a expulcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes como que alguien por favor filme lo que está pasando. Le dije tú no me puedes tocar. Y luego pues intento retomar la clase porque me di cuenta que ponerle atención a la chica podía desbordarla más. Le digo que hay que leer la constitución sobre la libertad de cátedra y decir que me va a acusar de robo, bueno en fin. Se arremanga su cabello, se arremanga sus mangas, perdón la redundancia, pero este medio me pone nerviosa. Y veo que está dispuesta a todo cuando cierra el Salón Conjar. Veo que otras estudiantes me dicen es que usted tiene que devolverle el celular porque ella tiene razón. Después de que ella ya me ha agredido, yo tomo mis cosas, mi bolso y les digo así es Colombia chicos. Nada, nada que sean, tranquilos yo me voy. Y cuando me voy a ir la estudiante me agarra en la puerta, no me deja salir. Y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte con anillos en la cara. Luego yo la tomo fuerte y nadie hacía nada. Y luego cuando pido auxilio los estudiantes, los hombres pues la agarra. Voy a salir del Salón, no me dejan otras dos estudiantes, una de ellas me trata súper mal. La otra bloquea la puerta y me dicen que tengo que entregar el celular, que no voy a ir a ningún lado, que para dónde voy. Y yo en un desespero absurdo, porque es horrible, yo lo que hice fue aferrarme a la puerta. La chica me quita el bolso, me quita la chaqueta, tira el bolso al piso. Otro estudiante la coge como diciéndole no lo hagas y yo logro salir del Salón. Muy afectada emocionalmente, psicológicamente, físicamente, porque además me arruñaron, me rompieron la ropa. Y le preguntó a la ministra, al ministro, la ministra, perdón, y a la secretaria de Educación. ¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones que se están empezando a presentar en los colegios por el mal uso de la tecnología? Papás, ¿qué vamos a hacer con esos hijos y con esos estudiantes que definitivamente están desbordados en violencia? ¿Qué vamos a hacer con los profesores provisionales? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto es muy doloroso en hablar. Ahí les dejo esas preguntas. ¡Gracias por ver! Gracias.